Soy Hel, soy D118, me conocen mejor como Tenshi Y estoy jugando con Charly y con Belsen FTV Y aquí hay un señor que va a abrir la puerta Me quedo en la puta, lo ha abierto, corre, 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 corre ¿Pero corre de donde? Salís por la otra puerta, por la otra puerta, ¡hay un niño! ¡Hay un niño! ¿Qué puerta? Muere niño, lo he matado ¿Por qué has abierto? ¿Por qué has abierto la puerta? Vale, vale, esto es una locura Elena Hay que ir al cine Hay que ir a todos los brazos ¿Qué, qué? Sí, es un glitch, tío, en serio, que fuego de mierda Me voy ¿A dónde? A la otra puerta Vale Qué coño Viene al cine Vale, ya es la primera vez que juego este juego No sé cuál es el objetivo, ¿es sobrevivir y ya está o...? No, tenéis Salir corriendo... ¡Está cerrada, hijo de puta! ¡Oh! Hay como... Xavi, yo te sigo Hay como 800 zombies yéndote vosotros, ¿sabéis? ¡Comierda! Y... Yo estoy en un cine, me han mordido y estoy infectado ¡Anda, que ven! En un zombie dentro de muy poquito Así que en nuestra primera partida no va a ser... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me están mordiendo! He muerto Además, tengo un lag que tenga que gastar... ¡Ah! Cuando te muerda impulsa la V y te los tiras de encima ¡Ah! Eso habría sido muy útil saberlo antes de... Es que se me olvida ¡Ay! ¡Pero tu alzera! ¡Ey! ¡Una escopeta! ¡Tengo una escopeta! ¡Tengo una escopeta! ¡Me encanta saber cómo se juega! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo cocer la escopeta! ¡Ya está! ¡He muerto! ¡Me los puches! Vale, esta ha sido la partida más corta de la historia de la humanidad No, no lo ha sido ¡Ah, no! No, no lo ha sido No, no lo ha sido Venga, esta está de prueba Ah, está de prueba, ¿no? Vale, entonces... No, pero esa no era de prueba, esa ya era en serio Empecemos de nuevo Somos... Sí Pollo, Ten... O Tenshi, lo que sea Soy Tenshi ahora Vale, Tenshi, Charlie Infra y... Según mi punto Perdón ¡Ay, me jodoro! Que no pegues, que haces daño Y me... ¡Un martillo! Y estamos aquí jugando... ¿No? Oye... Queremos abrir la puerta otra vez Don't broke the... Don't broke the door, please Estoy en... Estoy infectado En Gris En Gris, eso no es mi pesado Es que se van a matar al siguiente toque Ah, bien... No sé dónde está la puerta No sé dónde está la salida ¡Aaah! Busca mi nombre, por ahí No lo sé, no te veo Aquí, aquí No, no... Tenchi, ha salido corriendo y te hemos perdido Y de la ambulancia ¿Dónde estaba la ambulancia? Ya, vale Daos prisa Ah, me van a matar No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... Yo lo he puesto de X. Charly, tu familia me ha matado, vete a la mierda. Yo he estado infectado mal. Hay que colaborar. Hay que colaborar. Esto es una mierda. Voy a coger el martillo. Paso de la pistola. El martillo es una mierda también, pero... Es que todas las que encuentro de a mano son una mierda. Bueno, de acuerdo. Yo cojo a la col. Vamos todos juntos. Seguidme cerrados. Hay que ir al motel ahora, ¿vale? Es otra dirección. Que no os paren, que no os paren, que no os paren, que no os paren. Y si os paran, pulsad la boca. ¿Está detrás mía? Sí. Vamos a entrar, vamos a entrar. ¿Se puede acelerar o algo? Al mayúsculas, corre. Coño. Pintas. Están bloqueándolo. ¿Puedes, Charlie? Sí. Hay más pistolas, Charlie. Voy a matar unos pocos con la pistola. No, 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 no. No, no, no. Vale, no. He sacrificado mi vida por ti, Charlie. Debes conseguirlo. Cuidado, Charlie, que ahora se levanta. Que Belzen se levanta, que se está levantando. Que te quiero matar. Charlie, muy bonito, ¿vale? Me parece muy bonito lo que me haces. Ahí va, ahí va. Me matan a la vez. He volado como... ...dos metros más atrás. En realidad sí. Vale, ya tengo lo que necesitamos. Por aquí. No te jode. Plagio. Vámonos. Vamos, tenemos que volver. ¿Por qué? ¿Tenemos la llave ya o qué? Tengo una cosa que no pasa bien. ¿Qué? ¿Qué coño? Me he quedado atrás. Cogen a Elena, cogen a Elena. Vamos atrás. No, vamos. No, no. Elena, no. Vámonos, vámonos. Vale. Dame por culo. Hostia puta, ¿qué es la graneta? Sí, esta es la mejor arma que hay. ¿Qué tengo que hacer? Turn, screen, clip, on. Tiene a dos corredores. ¿Qué te pasa? Corre, 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 corre. ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Dispara! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Dispara! ¡Tenchy dispara, coño! Me agudo. No puedo. ¿Por qué no vas a salir? Quedaste atrapado con una puerta. Un grito. ¡Cuánto ha muerto! ¡Mórete! 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 ¡Móralo! ¡Corre! ¡Móralo! ¡Móralo! ¡Más! 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 No quiero morir. ¡Mórete! ¡Mórete! ¿Y esta? ¿Así es como se muere? ¡No morro un ingel! Estaba a punto de matármela. Ha sido divertido veros. Sí, porque me han matado. Porque si vamos a correr que estoy inventado. Y se han puesto mirado a habitaciones. Cosa que no hace nunca. No, es que... Esta puerta no la he visto nunca. Cuidado. Cuidado con ese cadáver. Es la esfera de... Espera. ¡Fuck this world! Espera, espera. Hola, quería explotar y morir. ¿Por qué no explota y muero? No. Tenshi es a bitch. Sí, quería morir. ¿Y qué? Joder a Seller. Te están insultando, tío. Por... ¿Quién me está insultando? O sea, la Charlie. Yo no he... Ya está, yo he muerto ya. Voy a matar a Seller. Cadáver. Te toca. Es tu turno. Mata a Seller. Venga, cadáver. Mata a Seller. Venga, cadáver. Mátalo. 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 Mátalo, cadáver. Mátalo, cadáver. Es tu turno ahora. Sí. Corre más que él. Pero es un zombie. Vale. Mátalo. 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 Lo he dejado en rojo, eh. Mi cadáver está bien. Es que lo que dice Swift es cierto, eh. Sí, ya lo sé. Le trollea. Le... Le trollea. Sí, le trollea. Sí, le trollea. Mát, bro. Cabrón. Mátalo. Mátalo. Oh, sorry, raise up. Este tío no se da cuenta de que tiene que salir de ahí para coger la batería y ponerla en la froneta. O sea, y cuando salga de ahí mi zombi, porque está bien entrenado, le va a comer. Todo mierda. Eso no era el plan. Le ha volado la cabeza a mi zombi. Con una pistola. ¿Te ha dicho suices? Una especie muy graciosa. Que dice que soy gay. No, no te ha dicho eso. Sí, más o menos, que soy gay y que no tengo vida, más o menos. No, te ha dicho que eres un puto homosexual con... Y que no tengo vida. Le puedo acosar en plan, quiero tus genes. Ya. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? Ahora sí podemos matarnos, ¿no? Vale, entonces nos pego yo Ahora sí podemos matarnos, así que ya... Yo tengo una linterna Tengo una pistola, como mola Yo también tengo pistola A ver... Hay una palanca, wow Eso es una porquería, porque la palanca no vale para nada ¡Ah, qué guay me voy a caer al suelo! Pero bueno ¿Un qué? Aquí hay un Slash Hammer, sí, alguien que lo quiere Ah, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero Ah, vale, yo tengo la linterna Es que yo no tengo más arma La linterna no es un arma Necesito un arma Charlie, aquí tienes, la tengo yo, en las manos Toma ¿No hay más armas entonces? Tanque Este mapa es que es una mierda porque apenas tiene armas Voy a poner RTV, a ver si puse por ella Sí, poner RTV y así, ya... Es que es un asco El cabin este es muy difícil Es que saben que somos noobs, entonces... Es que saben que somos noobs, entonces... ¿Te acuerdas ayer, Ramón? Es que ayer fue buenísimo Cuando... Aquí hay armas everywhere, ¿eh? En este mapa, porque este es supervivencia Elena Ayer yo romp... en cabin rompí el... rompí la trampilla para bajar y de repente caigo encima de un zombie y me maté Ehm... Ah, que estáis aquí arriba Mira, aquí... ah, espércete Sí, aquí, arriba... hay que defender las zonas de arriba porque... ¿Echo reconocimiento? Si no suben mucho... perdemos Vale Eh, creo que sí Entonces, si... Yo encuentro una escopeta Aquí hay armas por tostado Pero la munición es escasa, entonces... La munición que tengáis... Si encontráis fíldoras, quedaosla Porque... Meh Uy, ahora Las fíldoras... os la pedirán, pero... Hola Sí, entonces, la munición que cojáis y no os sirva Que tengáis así de sobra, sin tener mucha munición, cosas así Ehm... ¿Cómo sé dejar la munición? Subidla aquí y dejadla aquí en el suelo, ¿vale? ¿Dos? Pulsas dos... Y haces click sobre ellas Y mira... Si tenéis un martillo y tabla, se pueden poner barbicadas Yo tengo el martillo Y poner solo la de abajo del todo y la del medio Para que así se podamos saltar y pasar por encima Yo tengo un acopetador Pues si ponemos la arriba, no puedo pasar por esas puertas Bonita Pues creo que te dará ganar Está aquí para todos, de hecho traigo más Vale Eso es por el fraps, creo Vale, lo he pillado Ahora Vaya hombre La verdad es que está lagueando un poquillo Juego Es que hay un montón de píldoras, ¿sabes? Uy, mierda la mierda de la niña, coño Mira, toma por... Si alguien le muerde ni dice que ha infectado... ¿Cómo sabes que están infectados? Porque hay un montón de píldoras, porque hay un montón Hay que asco Porque empiezan a salirte venitas por la pantalla y esas cosas Si, ya es lo que tiene Están viniendo un montón de zombis Ya tiran la granada Estamos jugando zombis Si, si, suele pasar Estoy quieto Tenshi Tenshi Tio Hostia Es como una bola de... Un rifle de asalto Ojo, mira Mira lo que tengo Es un fusil Es un fusil Joder Un rifle de asalto Nada, nada Si, un fusil de asalto Para ti, para ti Lo he encontrado en la caja de... Hay una escopeta en la caja esa, una escopeta en condiciones Tali Tengo munición para tu pistola Munición para la de... La de Elena No, 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 no No es muerta ¿Qué hago? ¿Qué hago, Carlos? No tengo nada Ah, la de Elena tiene web Pero te has metido en medio, macho